Uy no, qué cosa va a hacer frío, Dios mío. Hola mi gente de Viendo en Forma, bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que se encuentren muy muy bien. Acá yo estoy como cada ocho días trayéndoles más información sobre cómo es la vida acá en Malta, cómo migrar a Malta y cómo viajar desde Malta por Europa. Así que si esta información te interesa, no olvides suscribirte acá en este canal y no perderte ni un solo vídeo. Amigos, les cuento que hoy vamos a hablar de cómo es vivir y cómo es viajar a Malta en tiempo de invierno. Porque sí, sí señores, sí hace frío en Malta. Nos estamos congelando amigos. Bueno, yo la verdad es que soy un poco extremista porque no me gusta el frío. La verdad, considerándolo y pensando inteligentemente, el clima acá no es tan extremo. Somos favorecidos, de hecho, ese es uno de los motivos para escoger Malta como destino porque el invierno no pega muy fuerte. Sin embargo, bueno, les voy a explicar, desde diciembre hasta abril se considera el tiempo de invierno acá en Malta. Sin embargo, cuando se siente realmente duro el frío, donde baja a 7 o 6 grados, que es lo máximo donde se baja, es de enero y febrero. O sea, en esa temporada es cuando estamos sintiendo más frío acá en Malta. Pero, bueno, es cuestión de solamente dos meses, dos, tres meses. La verdad es que somos favorecidos la mayoría del tiempo del resto del año. Hace muy buen clima acá en Malta. Y, bueno, quería aclarar también esto. Resulta que acá en Malta hay días soleados la mayoría del año, sí. Pero aún así, por ejemplo, en invierno cuando hace sol, hay muchísimo aire y el frío también se va a sentir. No significa que como... No significa que porque está haciendo sol afuera, está haciendo buen clima y calor. No, no necesariamente, porque la verdad se siente como un páramo. Bueno, amigos, eso quería hablarles el día de hoy. Y, bueno, se me olvidó correr la intro. Así que aquí corre la intro rápidamente. Resulta que acá en Malta a veces se siente más frío adentro en las casas porque las construcciones están hechas para tiempo de calor. Entonces, nos toca tener siempre el heater. Y no hay un sistema de calefacción como lo hay en otros países acá en Europa. Países fríos realmente. Acá de verdad que no lo hay. Entonces, nos toca con aires acondicionados. Y nos toca también con los heaters que acá les estoy poniendo la imagen. Este también es un dato importante. Siempre cuando ustedes vayan a rentar una habitación, un alojamiento, asegúrese de preguntarte que tenga aire acondicionado o que tenga heater o que el landlord les dé todo esto para que puedan ustedes estar más cómodos o incluso el dueño del apartamento, les está en la obligación de darles cobijas y pues para que ustedes estén más cómodos, ¿no? Entonces, eso ya está incluido dentro de la renta. Pregúntenlo y déjenlo claro siempre. Obviamente, si ya está haciendo muchísimo, muchísimo frío y si ustedes consideran comprar otro dispositivo, a veces le toca a uno ir más allá y hacerle la inversión en una buena cobija o a una buena almohada o tener una buena pijama o comprar esos dispositivos si de verdad no hay más opción, ¿sí? También es importante mencionar y que ustedes sepan, para que no se asusten cuando estén acá en Malta, que las casas se llenan de hongos. Entonces, en las esquinas de los rincones de las casas, de las habitaciones, empiezan a llenar manchas negras y estos son hongos. Entonces, tener mucho cuidado porque son muy peligrosos más que todo para la salud y eso obviamente genera desaseo y mal olor. Entonces, ¿por qué salen estas manchas? Resulta que esto sale por la humedad. Entonces, yo les recomiendo, esto es como un tip para evitar el modo y la humedad, es que cuando ustedes salgan de su casa, se vayan a trabajar o a estudiar, dejen las habitaciones abiertas para que entre ventilación porque resulta que cuando ustedes utilizan el aire acondicionado y está caliente la habitación y después ustedes se van y dejan esto cerrado y se enfría, se genera la humedad. Entonces, por eso se generan esas manchas en la pared que son horribles. Eso no me gusta acá para nada. Pero bueno, hay forma para manejarlo y nos toca aprender a llevar esa situación. Entonces, hay una recomendación para eso. Amigos, les iba también a contar esto, lo más importante. Las personas que están viajando en invierno, ¿qué tal? ¿Cómo les puede ir? ¿Cómo es la vida en invierno? Pues, amigos, les cuento que con el tema del alojamiento, por ejemplo, los precios han seguido igual. La verdad es que este año los precios se han mantenido igual y ya se van a seguir así. Incluso van a tender a seguir subiendo este año, me imagino. Pero bajar, no nos dejen llevar por mentiras de que los precios han bajado, que bajan en invierno, porque yo personalmente no creo que eso sirva. Eso fue hace unos años y ya no es así. ¿Qué pasa? O sea, sí hay más disponibilidad, sí hay más disponibilidad porque muchas personas dejan la isla en invierno. Entonces, sí van a tener la opción de escoger un poco más, de mirar más apartamentos. Y, bueno, digamos que eso es un punto como a favor si están considerando viajar en invierno porque es un poco más cómodo en cuanto a esos requisitos y esas condiciones que son muy importantes para uno establecerse acá en la isla. En cuanto al trabajo, sí baja un poco la oferta de opciones laborales para todos. Yo personalmente siempre recomiendo viajar en primavera, antes del verano o en verano. Pero el verano, digamos que en cuanto a los vuelos y todo esto es un poco más costoso. Los vuelos son más económicos en esta temporada si los compran con anticipación. Entre diciembre, enero, febrero, son un poco más económicos para venir acá. Entonces, es una buena temporada también para llegar si están buscando economía. Pero como les digo, dependiendo del tipo de trabajo también, porque si están buscando trabajos en hostelería y servicio al público, digamos que baja la demanda de turistas. Sin embargo, siempre hay turistas en Malta. Ustedes saben que esta es la primera economía de la isla y no va a parar. Siempre Malta organiza eventos, siempre hay actividades. Y como les digo, acá el clima no es tan extremo como en otros países. Entonces, para las personas de Inglaterra, los rusos, los de Netherlands, siempre llegan acá porque esto es como un verano para ellos, donde allá están por debajo de cero. Y acá todavía pues está un clima bastante favorable. Es que no es nada frío si lo comparamos con los dos países. Y acá no cae nieve. También iba a mencionar eso. No cae nieve. Así que no se preocupen. Bueno, eso en cuanto al tema laboral. Si ustedes están viniendo a Malta solamente a estudiar, yo creo que es una buena etapa para que ustedes estén acá concentrados en estudiar, ahorrar dinero, no gastar tanto, estar cómodos, no están las calles llenas de estudiantes o de visitantes, turistas, etcétera, etcétera. Es un poco más flexible todo. Por la temporada de invierno y de lluvia, obviamente hay más verduras y hay más producción local también. Y es obviamente muy importante que llueva acá en Malta. Lo necesitamos porque para los agricultores, para las plantas y para los alimentos, esto es muy importante, para las granjas más que todo. Y también, oigan muy bien, esto puede ser chistoso, pero es que yo el año pasado ya estaba asustado en verano con tantas jellyfish, son tantas medusas. Y yo, de hecho, por ahí les poste porque una me atacó. Entonces necesitamos que haga frío acá en Malta para que el mar, el agua del mar se congele y mate esas jellyfish y podamos disfrutar del verano y nadar sin esos monstruos. No queremos monstruos este año. Yo, la verdad, el año pasado ya tenía mucho miedo de nadar y de encontrarme la jellyfish, que una vez me encontré la jellyfish, la que llaman, ¿cómo es? El huevo frito, que es como una esponja así grande y yo estaba nadando cuando, pum, me encontré ese animal en la cara. Entonces yo estaba en pánico. Entonces esperemos que el invierno también ayude para limpiar el mar. Ustedes saben que el clima está bastante loco, es bastante extremo. De hecho, el diciembre pasado el clima acá estuvo espectacular. Nadie se lo creía. Y yo creo que de pronto este año se va a correr un poco más el invierno. Yo creo que va... Bueno, me siento acá como la reportera del clima. Acá como, bueno, se esperan fuerzas chubascos, lluvias, soleados. dándoles el reporte de cierre y lluvias. Fueron dos, tres semanas casi donde llovía muchísimo. Hubo tormentas. Incluso se han sentido últimamente bastantes terremotos, movimientos telúrgicos que todavía están pasando. Nadie habla de esto, pero es un poco extraño. Se supone que ese tema está controlado y los movimientos que han habido no han superado los cinco grados en la escala de Richter. Entonces, bueno, esperemos que esto no sea nada malo, que sea normal porque debajo de Malta y acá en todo el Mediterráneo hay unas placas tectónicas y pues esto como que siempre ha ocurrido. Yo personalmente nunca había visto, nunca había sentido tantos movimientos acá en Malta como lo ha pasado este año. Entonces, no se pongan nerviosos cuando sientan y cuando esto pase. Creo que es un poco normal también. Entonces, bueno, amigos, ahí compartiéndoles varias cosas sobre el invierno acá en la isla de Malta. No se les olvide que si necesitan información, una asesoría personalizada donde nos sentamos a mirar el tema de la visa, presupuesto, cómo pueden aplicar al trabajo, cómo buscar, cómo viajar solos, ahí acá debajo del video encuentran mi número de WhatsApp para que me contacten y nos sentamos y dejamos todo el tema claro para que tengan una buena experiencia acá en Malta. Entonces, amigos, ya no les quito más tiempo si están planeando llegar acá en Malta en invierno, son más que bienvenidos. No se les olvide que si me vienen a la calle, salúdenme, pregúntenme lo que quieran. Me encanta conocerlos y saber que les está yendo bien. Me gusta también conocer sus experiencias acá en la isla. Y bueno, amigos, ya nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Chao, chao.